Desde los algodones de la humanidad, la magia, la adivinación, la exigería y el ocultismo han venido preocupando al hombre que se ha planteado diversas posturas frente a los fenómenos paranormales. Desde la seguridad de la existencia de un mundo extraño y misterioso hasta la preocupación de los científicos que han sobrepasado el esceptismo natural para entrar en un mundo inexplicable. Y el horario esperado por toda la familia cusqueña, pero en el pacto de la mejor revista radial del sur del Perú, presenta... Viaje a lo desconocido Un encuentro con las cosas sobrenaturales pero reales que existen y suceden en nuestro planeta Tierra y aún en pleno siglo XX. Hechos irreales que suceden a todas las personas que le han sucedido a ustedes o que le sucederán alguna vez. A través de este programa, señoras y señores, traemos para ustedes hechos paranormales que suceden en nuestra época. ¡Están listos! ¡Están preparados! Concentren sus mentes No miren las sombras ¡Cuidado! No piensen en el mal ¡Cuidado! Cierren sus puertas Cierren sus ventanas No miren las sombras Porque aquí viene Viaje A lo desconocido ¡No! 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 Esta historia sucedió en nuestra ciudad, Cusco, este año de 1986, en el mes de marzo. Los protagonistas son dos muchachos, dos estudiantes de un colegio grande de nuestra ciudadana, quienes nos relatan estos hechos que les contamos a ustedes. ¡Apúrate, Raúl! ¡Ya va a amanecer! ¡Apúrate, Raúl! ¡Ya va a amanecer! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Espera un ratito! Sí, eran dos amigos, dos muchachos que ya habían terminado su secundaria y se preparaban para ingresar a la Universidad San Antonio Abad de nuestra tierra. Y para asegurar su ingreso, habían acordado estudiar todas las mañanas, desde las dos de la madrugada, en las calles de Nueva Baja, San Francisco. En fin, dicen que era un consejo muy sano que sus mismos padres les dieron. Y pensamos que así era. ¡Apúrate, Raúl! ¡Apúrate, Raúl! ¡Apúrate, Raúl! ¡Apúrate, Raúl! ¡Apúrate, Raúl! Ya eso, listo. ¡Uy, qué fríosito, ¿no? Sí, sí, pero ahorita se te pasa, ya verás. Apuérmonos, ¿has traído el cuestionario de economía, filosofía y psicología? Sí, 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 aquí está todo. ¿Por dónde pensamos? Yo creo por economía política. ¿Qué te parece? Bueno, pero tú comienzas leyendo y yo escucho Luego tú me preguntas y yo contesto Y después cambiamos los papeles Ni hablar, así será Oye, ¿qué hora tienes? Son las dos y quince la madrugada Vamos, vamos, debajo de ese poste primero ¿Qué te parece? Parece que hay más luz Sí, así está chévere Sí, era una forma de estudiar bien A ellos les daba resultado Y Aquiles también lo probaron igualmente Sin embargo, esa mañana hacía mucho viento Y como nunca, las calles estaban silenciosas No caminaba nadie Ni siquiera los cotidianos borrachitos Raúl y Luis seguían estudiando Y cuando llegaron a la altura de la esquina de la calle Avenida Baja y Desamparados Mira, Luis allá en la esquina Tres personas rezando a la crucecita que ahí existe Sí, sí, al parecer son tres personas Pero eso es raro A no ser que sean tres borratitos Algo me llama No sé qué hay Vamos, vamos a ver qué hacen Está bien ¿Quiénes serán? Los dos muchachos Curiosos Se acercaron sigilosamente Poco a poco Pero ante ellos Algo inaudito Increíble Algo del más allá Sucedía Mira Mira, mira Están flotando Están flotando Es increíble Sí, Raúl Es increíble Esto no puede ser Quiere decir Que son entes Del más allá ¡Vamos! Luis, no puedo moverme, mi cuerpo se ha paralizado Yo también, yo también, no me puedo mover Y me tiembla con el cuerpo Mira, mira esos seres, se voltean para mí de forma Sí, sí, y Odor, Odor, mira, mira su gusto En efecto, eran almas en pena, con sus rostros cadavéricos Esquinéticos, horribles, que al verse interrumpidos Voltearon para castigar a los acríleros y... No, no, que atroz, corre, corre, se dirigen hacia nosotros Sí, sí, vienen hacia nosotros, pero no puedo moverme, no puedo Risa, risa, risa algo No sé, no sé, ¿qué hacemos? Señor Jesús, Señor Jesús, aquí a la fe de nosotros En esos instantes, con una respuesta de lo alto Se desataron los pies de ambos Y ambos comenzaron a correr lentamente Aunque para ellos, corrían a gran velocidad ¡Corre, corre, hermano, corre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Apresúrate, que nos alcanzan, nos alcanzan! Cayeron pesadamente al suelo Ya a unos metros de llegar a la plaza de San Francesco Ambos comenzaron a botar abundante espuma por la boca Unos borrachitos que se recogían a sus casas Estaban subiendo las gradas y... ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Qué rico, chupada! ¡Qué rico, chupada! ¡Un poquito más, un poquito más! ¡Ay, sí, así es! ¡Por eso yo, por eso yo me pego unas trancas de padre y señor! ¡Eh! ¡Hecho! Oye, mi querido... ¡Sí! ¡Eh! ¡Dime, dime, dime! ¿Qué cosa, qué cosa, qué, qué? ¡La otra, la otra vez, compadre! ¡Eh! 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 ¡Oye, compadre! ¡Mira! ¡Mira, compadre! ¡Mira! ¡Qué cosa, qué cosa! ¡Eh! ¡Qué, qué, qué! ¡Mira, mira! ¡Pero, pero, pero, ¿qué estáis viendo? ¡Eh! ¡Pero, pero, si, pero, si parecen almas! ¡Almas! ¡Son, son almas, huachicha! ¡Son almas! ¡Ay, mamacita! ¡Diosito lindo! ¡Esto es bonito de la borrachera, huach! ¡No, yo no vuelvo a tomar por mi santa, huach! ¡No! ¡No! ¡No el de la borrachera! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Sálvame, señor! ¡Ay! ¡El choque fue tan grande, tremendo, que a ambos, que a ambos se les pasó la borrachera! ¡Y se encontraron sanos! ¡Sanos! ¡Pero también, las almas desaparecieron! ¡Se hicieron nada! ¡No había seña de ellos! ¡Y los borrachitos! ¡Ay, Jesús! ¡Jesús! ¡Qué pesadilla, huach! ¡Sí, huach! ¡Sí, huach! ¡Ya pasó, ya pasó! ¡Cállate! ¡Sí! ¡Por cierto! ¡Qué atroz! ¡Tremendo susto en mi vida he pasado! ¡Yo también, hermano! ¡Pero en esta época, ahora que pase ello, no me explico! ¿Ahora quién nos va a creer? ¡Eso! ¡Eso! ¿Quién? ¿Quién nos va? ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira, compadre! ¡¿Dónde? ¡Dos muchachos muertos! ¡Allí! ¡Allí en la calle! ¡Muertos! ¡No! ¡Muertos no, compadre! ¡Mira! ¡Están botando espuma por la boca! ¡Mira! ¡Mira! ¡Uno de ellos se mueve! ¡Mira! ¡Hay que ayudarlos, compadre! ¡Vamos! ¡Sí, pobrecitos! ¡A ellos también! ¡Ellos seguro que también miraron a los atarecidos! ¡Sí! ¡Apúrate! ¡Eso debe ser! ¡Están caicados, huequicha! ¡Eh, amigos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y son estudiantes! ¡Mira! ¡Mira sus cuadernos y copias! ¡Qué pena! ¡Levántalo! ¡Ayúdame! ¡Levántalo! ¡Si trata de reanimarlo! ¡Apúrate! ¡Sí! ¡Así fue! ¡Reanimaron a los muchachos que estaban inconscientes y...! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es increíble! ¡Nunca pensé que tendríamos esta terrible experiencia! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo tampoco! ¡Pero! ¿Quiénes son ustedes? ¡Eso no importa! ¡Vosotros también vimos esos seres del más allá! ¡Que al vernos en la calle, os estamos ocurriendo! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! ¡Parece! ¡Parece que ya se han reanimado! ¡Ahora vámonos! ¡Y gracias a Dios, que no nos ha pasado nada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero! ¡Ahora! ¿Quién nos creerá esto? ¡Si les cuento en mi casa, se van a reír de mí! ¡Y nunca me dejarán salir en la madrugada! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Mejor no contarles ahora! ¡Y ya después del ingreso! ¡Ah! ¡Se me van para el ingreso a la universidad! ¡Sí, señor! ¡Todas las mañanas nos levantamos a estudiar hasta ahora! ¡Creo que ya no lo haremos! ¡Estudiaremos en mi casa! ¿Qué te parece? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Váyanse! ¡Ya! ¡Ya Amanice! ¡Y suerte, muchachos! ¡Gracias, señores! ¡Por habernos ayudado! ¡Y ahora, mejor aprendo a rezar! Los muchachos se fueron a sus casas, igualmente los borrachitos que ahora se iban sanos y asustados. ¡Amaneció! ¡Era otro día brillante en el Cusco! ¡Nadie supo este hecho! ¡Ellos no se atrevieron a contarlo! ¡Tampoco los borrachitos! ¡Pero sí! ¡Después de haber ingresado a la universidad, contaron lo sucedido! ¡Y nos enviaron esta carta a la vez para que nosotros contemos a ustedes lo que ha pasado en nuestra tierra, el Cusco! Y usted, amigo, usted amiga, ¿qué piensa? ¿Será cierto? ¿Será posible que las almas divaguen, vaguen en las noches, en nuestras calles? ¿Será posible que existan las ánimas? ¡Ustedes tienen la palabra! Y en esta forma, señoras y señores, Teleimpasto, la programación más completa del Cusco, presentó... Díazle a los desconocidos... Una cita con el más allá. Un encuentro con el mundo de las tribunas. Un acercamiento a la parapsicología. Presentándoles casos y hechos que suceden aún en pleno siglo XX. Volveremos en este horario, siempre a la misma hora y siempre por Teleimpasto.